El próximo fin de semana se va a realizar la única jornada electoral calendarizada para todo 2020. Se trata de las elecciones para diputados locales en el estado de Coahuila y para presidentes municipales en el estado de Hidalgo y es en este último donde me parece interesante ver qué es lo que está pasando. Claro que las dos elecciones tienen algún nivel de importancia en su ámbito de realización, pero el caso de Hidalgo es en especial llamativo por las implicaciones políticas que en esa entidad tiene un proceso como el que viene, especialmente por los intereses que están en juego. ¿En juego de qué? Pues de los presupuestos de los ayuntamientos. Hidalgo, una de las pocas entidades donde no han tenido alternancia en la gubernatura, tiene una situación política peculiar porque ahí los acuerdos entre los distintos grupos políticos, si bien son principalmente del PRI, trascienden muchas veces la lógica partidista. Veamos, creo que en principio, de manera destacada, cómo subsiste el grupo político equivalente, digamos, al llamado grupo atlacomulco en el estado de México, que antaño, ahí en Hidalgo, era conocido como el grupo de los Rojo Lugo, hoy fragmentado, pero aún influyente e interrelacionado sus miembros. Destaca, por supuesto, la influencia en este sentido de Jesús Murillo Karam, quien el sexenio pasado, con Peña Nieto, fue procurador general de la República y fue titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en un sexenio en el que otro hidalguense, David Penchina, se convirtió en parte del grupo de Luis Videgaray, primero como operador de la reforma energética en el Senado y luego como director del Infonavit. Naturalmente, en el sexenio de Peña Nieto, el más influyente y poderoso de los políticos hidalguenses fue Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Gobernación casi todo el sexenio peñista, hasta que debió irse como candidato al Senado, donde actualmente ocupa un escaño. Murillo, Osorio y Penchina están a las puertas de procesos judiciales. Murillo, por el caso Ayotzinapa, a Osorio se le investiga por enriquecimiento inexplicable y está relacionado con los sobornos de Odebrecht, lo mismo que Penchina, que esto habría ocurrido en su desempeño en el Senado y posteriormente por actos de corrupción en el Infonavit. Murillo y Osorio fueron gobernadores, Penchina no lo logró, y como gobernadores constituyeron una clase política que se mantiene activa ahí, aún con el distanciamiento que puede advertirse de estas dos personalidades, con el gobernador Omar Fallad, al parecer empecinado en construir su propia trascendencia al margen de los grupos tradicionales. Desde el PRI y los partidos como El Verde, El PES y en su oportunidad El Panal, Los políticos hidalguenses han mantenido un férreo control de la vida pública, controlando en buena medida la oposición y en franca simulación democrática. Y con esto quiero decir que el PRIismo en esa entidad se ha extendido como cultura y también como interés de grupos hacia otras formaciones políticas y el caso más relevante de todo esto se ubica en el llamado Grupo Universidad, que ha extendido sus tentáculos. Como ocurre en diferentes estados, destacadamente en el caso de Jalisco, es un casicasgo universitario, en este caso en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde se ha mantenido a través de tres décadas el control político y presupuestal y con ello un posicionamiento político que le permite a ese grupo en la universidad tener diputados locales, diputados federales, regidores, cargos públicos, gobernantes municipales o en los gobiernos del Estado. Originalmente PRIista, este grupo en los últimos años ha ocupado posiciones a través de Movimiento Ciudadano y en definitiva en Morena. En 2018 yo recorrí gran parte de la República en la campaña de López Obrador y una característica más o menos persistente fue el lamento de los López Obradoristas que venían de muchos años porque se adoptó a políticos del PRI, del PAN, del PRD y bueno pues en Morena creo que había esta tensión que en ningún caso fue tan intenso como en Hidalgo, donde el grupo Universidad encabezado por Gerardo Sosa Castelán pues tomó el control de Morena. Sosa Castelán fue señalado desde los primeros meses del gobierno de López Obrador por lavado de dinero. Esto ocurrió en una conferencia de prensa mañanera y la revelación estuvo a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera, es decir, del titular Santiago Nieto Castillo, en esa instancia dependiente de la Secretaría de Hacienda y este es un dato relevante. Como se sabe, Gerardo Sosa Castelán fue detenido el pasado 31 de agosto y el grupo Universidad pues naturalmente resintió el golpe, entre otras razones por el congelamiento de cuentas y pues naturalmente por la relevancia política del episodio, es decir, la caída de quien hasta hacía muy poco parecía intocable de un poderoso que había tenido la habilidad de montarse en Morena con el margen suficiente para garantizar su permanencia en el momento en el que ese partido, llevando como abanderado a su fundador Andrés Manuel López Obrador, se convertía en la principal fuerza política del país, una fuerza política cuasi hegemónica y en ascenso. La detención de Sosa Castelán, quien por cierto la semana pasada consiguió dos amparos, podría pasar pues como un mensaje de no impunidad, de llevar la justicia inclusive a los de casa, emitido desde la presidencia de la República, excepto por un factor. Y ese factor es que la acusación procede por la denuncia de la Secretaría de Hacienda, donde el titular es Arturo Herrera, este economista político que es hidalguense y que ya es mencionado como eventual candidato a gobernador. Y el episodio cobra especial relevancia porque existe una oposición política de la familia de Herrera a Sosa Castelán, que hacen sospechar pues una motivación política en este contexto, no porque Sosa Castelán sea una perita en dulce. Lo que veremos en los comicios de Hidalgo pues es el enfrentamiento de este cúmulo de intereses expandidos en los diferentes partidos y que por la relevancia nacional de sus actores, es decir, de sus liderazgos, es de especial interés, inclusive para advertir lo que puede pasar en el futuro próximo con la gobernatura de este presidente.